¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué primicia nos has traído el día de hoy? El día de hoy he traído esta bonita primicia Si te vas, el género Santiago ¡Ay, está con rico Santiago! ¡Vamos con este tema que dice Si te vas, aquí en tu programa Tuquilla Perú ¡Organosamente! ¡Como tú! ¡Y las palmas! ¡Y aquí estamos! Una y otra vez Llegando a los corazones peruanos La cantautora del amor Mariflor Gómez Si te vas hoy día, no voy a llorar Si te vas mañana, lo celebraré Haré una fiesta por todas las medidas Compraré cerveza, whisky y champán Quiero que este día sea especial Porque me libero de tu mal amor ¡Vivicia! Si te vas hoy día, no voy a llorar Si te vas mañana, lo celebraré Haré una fiesta por todas las medidas Compraré cerveza, whisky y champán Quiero que este día sea especial Porque me libero de tu mal amor Traeré una orquesta para festejar Porque a tu lado muchos he sufrido Vendrán mis amigos para celebrar Que todos compartan esta alegría Si te vas, si te vas, si te vas no voy a llorar por ti Escucha Porque nunca fui feliz a tu lado, amor mío Por eso lo voy a celebrar Así es Es un golazo santiagero 2019 Con Mariflor Gómez Y ahora, dice Si te vas hoy día, no voy a llorar Si te vas mañana, lo celebraré Haré una fiesta por todas las medidas Compraré cerveza, whisky y champán Quiero que este día sea especial Porque me libero de tu mal amor Si te vas hoy día, no voy a llorar Si te vas mañana, lo celebraré Haré una fiesta por todas las medidas Compraré cerveza, whisky y champán Quiero que este día sea especial Porque me libero de tu mal amor Traeré una orquesta para festejar Porque a tu lado muchos he sufrido Vendrán mis amigos para celebrar Que todos compartan esta alegría Traeré una orquesta para festejar Porque a tu lado muchos he sufrido Vendrán mis amigos para celebrar Que todos compartan esta alegría Y este 30 de junio Los espero A todo el Perú Para compartir Para compartir estas hermosas canciones Que nacen del corazón Y celebrando Mi gran aniversario Para Tuquilla Perú Hoy� ¡Curina hueldecita! ¡Curina hueldecita! ¡Curina hueldecita, hueldecita, hueldecita! ¡Arriba los corazones santi ederos! ¡Primicia! Para que no te quede ninguna duda Quisiera que tú estés presente Tendrás una mesa lejos de mi lado No te queda otra, solo mirarme Para que no te quede ninguna duda Quisiera que tú estés presente Tendrás una mesa lejos de mi lado No te queda otra, solo mirarme Son los originales Nueva sociedad Huancayo Muchachito roba corazones Una más, otra más, otra más Múbete, múbete, múbete Golazo santiaguero Para Tuquilla, Perú Que vengan las palmas para nuestra Mariflor Gómez ¿Dónde está el cariño para ella? ¡Continuamos Dulita! Gracias, Celso, Saúl Qué lindo tema, de verdad Si te vas, coméntanos acerca de esta música Qué linda canción Son inspiraciones nuestras, Dulita Gracias a Dios por darnos este don Para poder componer Para poder deleitar a todos los corazones Que se identifican con este rico Santiago Con estas hermosas canciones Este hermoso Sé que llegará a cada uno de los corazones De nuestro lindo público Y dónde estaremos disfrutando esta canción Esta primicia Y muchos más Mariflor Gómez Me comentan que estás ahí de aniversario, ¿verdad? Exactamente, linda Por eso te traigo esta bonita invitación Espero tu participación este día Te espero 30 de junio Donde estarán llegando Las más grandes orquestas Ocho orquestas confirmadas Con contratos en mano Como Mariflor viene trabajando Siempre segura Tranquila Y totalmente Una coordinación bonita Con la producción Que venimos trabajando Con Telestad Y muchos Muchos programas Que vengo trabajando Qué hermoso Mariflor Gómez Muchos éxitos De verdad Número de contratos Por favor Porque la gente No solamente te quiere ver Por las pantallas Sino también quiere Verte en vivo Y en directo Nuestro número Para contratos Es 942 46 84 29 Y en caso contrario Al 999 62 81 07 Ahí está Solo para contratos ¿Verdad? Y con qué tema Nos vamos Mariflor Gómez Antes que me despida Dolita Quiero invitar A toda la gente Maravillosa De todo el Perú Para este 30 de junio Donde estará llegando La diosa hermosa Del amor Dina Pauca Y la cumbia andina Los internacionales Chapis Luego las 8 orquestas Dentro de ello Llega Haces de Huayucachi Como para ti Para toda la piquicina Claro Haces de Huayucachi Estará llegando Huracán del Mantaro Súper sonido de Huancayo Súper sensación Nueva sociedad Huancayo Los internacionales Y los originales Nueva sociedad Huancayo Súper nobel del Perú Y súper pacíficos del Perú Frente a frente Mano a mano Cada uno con su cantina Ahí veremos Quien se lleva El trofeo del año La mejor orquesta Que mueve cantina Que hermoso Efectivamente Estamos a la cuenta Regresiva De celebrar un grandioso aniversario Que mejor Compartir escenario Como las chicas Rosas y Claveles Estará también Rosita de Guaribamba Wilfredo De La Peña Dúo Salcabambinas Entre otros artistas De renombre nacional e internacional Flor Comete Quiero recalcar Que ellos llegan Exclusivamente Solamente al complejo Acobamba No tienen otra presentación En otro local Exclusividad Ahí está La invitación Está hecha Y ahora sí Nos vamos con este lindo tema Que dice Y nos vamos con esta primicia El divorcio Por favor Pero que no se divorcen Nadie Antes del 30 Después ya Después del 30 Se divorcian Las santiagueras Ahí está Nos vamos con este lindo tema Que dice El divorcio Aquí En tu programa Tuquilla Perú ¡Orbidamente! ¡Vamos a tú! Para Tuquilla Perú Presentamos otra primicia Primicia 2019 Titulado El divorcio Escúchalo Perú Aquí está La cantautora del amor Mariflor Jópez Si me ves llorando Si me ves sufriendo Pues porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando Si me ves sufriendo Pues porque lo nuestro ha fracasado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si me ves llorando Si me ves sufriendo Pues porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando Si me ves sufriendo Pues porque lo nuestro ha fracasado Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, pero no es un verá fácil olvidarlo Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, pero no es un verá fácil olvidarlo Tantos años de amor, tantos años de cariño, hoy en nada quedó Adiós amor mío, te deseo la felicidad Si llorar, si llorar, en los errores se aprende, como Mariflor Gómez, dice Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha fracasado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, pero no es un verá fácil olvidarlo Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, como si fuera fácil olvidarlo Primicia, Primicia 2019 El divorcio, para ti con mucho cariño, esta bonita canción Y seguimos bailando Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos Así habrá sido nuestro destino, tarde o temprano, separarnos Así habrá sido nuestro destino, todos hemos fracasado en el amor Con sentimiento, con amor y cariño para todos los santiaderos Es Marifluor Gómez Y una más, y una más, y una más, y una más Recorriendo el Perú entero Con la canta autora del amor Y tu guía Perú Y esta secuencia llegó gracias a Restaurante turístico El Cusqueñito Nos vamos a un pequeño corte comercial Y ya regresamos en este tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente Como a tu Divorcio Escúchalo Perú Aquí está la canta autora del amor Marifluor Gómez Si me ves llorando